Si mañana ya no me ves, no preguntes por qué Si el amor que te ofrecí, tú no lo dejas de ir Y ahora ve, ahora vete con él Yo ya no te quiero ver Cometiste el error y me fuiste sin fiel Uh, el amor que sentía por ti era verdadero Uh, en todos mis planes siempre estabas tú primero Las cosas nunca salen como uno quiere Busca un otro camino al que les conviene Yo ya no quiero ni pensar en ti No sé, perdónate pero me arrepentí Ahora vete con él y déjame a mí Y sé muy feliz Muy fuerte seré, no me enviaré por una mujer Y ahora ve, ahora vete con él Yo ya no te quiero ver Cometiste el error y me fuiste sin fiel Uh, el amor que sentía por ti era verdadero Uh, en todos mis planes siempre estabas tú primero Solo sé que te vas a arrepentir cuando te des cuenta que me va bien y soy feliz Ojalá algún día te pague en contradicción Y pague por las calles mendigando amor Y sientas el olor que sintió mi corazón No, yo no te guardo rencor Las heridas me las juro tomando licor Y esta canción no es para tu bendición Y ahora ve, ahora vete con él Yo ya no te quiero ver Cometiste el error y me fuiste sin fiel Uh, el amor que sentía por ti era verdadero Uh, en todos mis planes siempre estabas tú primero Al final sé que por la noche llorarás pensando en mí Y te darás cuenta que a pesar del poco tiempo vivido Te hice feliz sin condición Y ahora ve, ahora vete con él Yo ya no te quiero ver Cometiste el error y me fuiste sin fiel Uh, el amor que sentía por ti era verdadero Uh, en todos mis planes siempre estabas tú primero Uh, el amor que sentía por ti era verdadero En el reino Uh, en el día en todos mis planes siempre estabas tú primero Uh, en el día en todos mis planes siempre estabas tú primero